¡Muy buenas, pequeños cachorros y pequeñas cachorras! Este va a ser mi primer videoblog, espero que el primero de muchos, donde iré contando todo aquello que se me ocurra, anécdotas que me parezcan interesantes... Ya, sí, vamos, lo que viene siendo todas las tontas que se te pasan por la cabeza, ¿no? Sí, 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 básicamente, sí, 70% mínimo, sí. Antes de empezar, ayer fue Día de Reyes, espero que os hayáis portado muy bien, que os he traído muchos regalitos, yo la verdad no me puedo quejar, me cayó para empezar este pedazo de cámara... Qué tonto estoy, sí, es con la que estoy grabando. Bueno, dicen que el que no se apoya es porque no quiere. Luego, mis padres me regalaron un dinerico, ya sabéis, eso de... Hijo, como yo no sé lo que te hace falta, yo te doy el dinero y te compras tú lo que quieras. Sí, mamá, no te preocupes. No, 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 la verdad que utilicé, empleé el dinero en accesorios para la cámara, con las tarjetas y demás. Luego la churri, me regaló esta pedazo de chupa, bastante guapa, y este pequeñito disco duro extraíble, porque tanto hacer vídeos, me estaba reventando el ordenador. La mierda, eso que hace, que me están metiendo, eso sí que me está reventando. Sobre todo, desearos un feliz 2015. 2015 del cual os quería hablar, concretamente de las metas, para el canal este año, pues obviamente para empezar, mejorar tanto la cantidad como la calidad de los vídeos, que estén mejor hechos, más o menos, más divertidos, no sé, quitarme completamente la timidez a la hora de grabarme, que me da, normal. ¿Qué te va? ¿Qué te va? Si tienes menos vergüenza que un parito chiquitín, conseguir 500 suscriptores, en principio iban a ser 1000, pero viendo lo difícil que está la cosa, vamos a hacer otras listas, vamos a ir primero a por 500, poco a poco, despacito y buena letra, si al final acabamos con alguno más, mejor, obviamente, y también, yo creo que lo más importante, conseguir comentarios, y os conseguir comentarios en los vídeos, en el canal, ya que, como digo, yo creo que es lo más importante, porque si a todos, nos gusta que la gente se nos suscriba, a nuestro canal, porque le gusta lo que hacemos, o el contenido que tiene, pero, lo que realmente yo creo que te motiva, lo que realmente te da ánimo y fuerza, es, pues que la gente comente lo que haces, ¿no? pues no sé, esto me parece bien, esto no, no sé, consejos, o críticas, o, no sé, en plan, pues mira, esto me parece bien, o esto yo lo haría de otra manera, o, mira tío, yo lo que pienso es que estás completamente zumbao, ¿Quién está zumbao? ¿Quién está zumbao? ¿Quién está zumbao, eh? Me cago en todo, ¿Quién está zumbao? Tranquilízate, tranquilízate, la gente, tranquilízate, que yo no estoy zumbao, eh, que yo no estoy zumbao, eh, yo no estoy zumbao, eh, tranquilízate, vamos a ver, ¿te has tomado las pastillas esta mañana? Sí, y como, no sabía, cuántas me tenía que tomar, me ha tomado, media caja, media caja, y esta viñerda, no hace nada, otra vez a perder tres horas en el maldito médico para que nos cambien la dedicación, y por último, llegar a 150 vídeos, hemos hecho creo que 40, 41 en dos meses, intentaré a lo mejor hacerlos más, no tan continuos, pero para poder hacerlos con mejor calidad, así que, 150 lo mismo, si al final llegan a ser más, pues mejor, tampoco nos vamos a quejar, pero sobre todo eso, mejorarnos cada vez mejor, y con más calidad, ya sé que no va a ser fácil, que va a ser durillo, pero bueno, habrá que, esforzarse a tope, habrá que, dar todo lo que se pueda, todo lo que tengamos, así que, vamos a por ello, ya sabéis, podéis comentar, nos ha parecido, este primer vídeo blog, podéis darle a like, podéis suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo blog, pequeños cachorros, que tengáis un buen día, hasta otra. Si te gusta, dale a like, y suscríbete, si te ha gustado, venga vamos, dale a like, dale a like, dale a like, y suscríbete. ¡Gracias!